Desde principios de año de 2023, Microsoft ha dejado de vender licencias de Windows 10 originales en su store oficial. ¿Y esto por qué? Si a ellos le debe de interesar vender sus productos, ¿no? Porque quieren aumentar el éxito que no está teniendo Windows 11. Así de simple. Quieren quitar del medio a Windows 10, quieren poner en el punto de mira a Windows 11. Les va a costar, ¿vale? Pero tenemos opciones para seguir comprando licencias de Windows 10 en páginas fiables. Que los recibes en cuestión de minutos. Y os voy a enseñar esta selección de esta página especial que me han creado para mí y para vosotros con descuentos brutales. Licencias, todas las licencias son originales, son en y para toda la vida. Tenemos Windows 10 profesional, lo que os comentaba que Windows en la Microsoft ha eliminado. A 7,59 y la recibe en 5 minutos en tu correo. Puedes comprar 2 unidades a 12,43. Puedes comprar 5 unidades a 34,99. Por ejemplo, familiares, amigos, etc. Y aparte de otros, muchos más productos de Windows, como el Home, el Windows 11, si lo quieres activar. Todos estos son los precios ya con los cupones de descuento activados, ¿vale? Con los precios ya descontados. Y tienes los cupones de todas maneras aquí, ¿vale? Si lo quieres comprar individualmente. Ahora te voy a enseñar cómo se hace. Todos los productos naranjas son diferentes versiones de Office. Que la tenemos con licencias originales. Son licencias originales para activarlo de forma legítima, ¿vale? Los Banders, que son estos packs rosas, que son productos Windows, productos Office, que si los compras en conjunto te sale más barato que si compras por separado. Y vienen en diferentes configuraciones y combinaciones, por así decirlo. Así que pegan un bichazo, ¿vale? Después tenemos Computer Tools, que son herramientas para PC, por así decirlo, populares. Que a veces están más baratas las licencias aquí, originales, para activar esos programas que en la misma web de los fabricantes. No siempre, pero pegan un bichazo en la web del fabricante, pegan un bichazo aquí. Y bueno, si te interesa, cómpralo donde esté más barato, ¿vale? Y un montón de descuentos más para productos que puedes pinchar aquí y lo puedes ver. Incluso compras por cantidades, 50 o 100 licencias, empresas, institutos, universidades. Os puede interesar, ¿vale? Pegad un bichazo ahí y podéis solicitar vuestras dudas y consultarlo con el fabricante. Vamos a ver Asshampoo PDF Pro 3 a 16,99, ¿vale? Mírate en la web, si te interesa este gestor de documentos PDF para hacer de todo. Pues este es el precio actualmente que está aquí en Keysfan. No sé en cuánto estará en la web de Asshampoo, pero es cuestión de mirarlo, ¿vale? Si te puede interesar. AdWare, una licencia de por vida, ojo, a 10,24. Esto es un software básicamente para eliminar un poquito de publicidad en internet, al navegar por internet, etc. Pues un software bastante popular. Pégale un bichazo, a 10,24 lo tienes aquí. No sé en cuánto estará en la web de Asshampoo, pero puedes pegarle un bichacillo. Office 2021 Professional Plus Key para un PC. Ojo que aquí los precios no están descontados, como en la primera página de Spring Sale. Que yo es la página que te recomiendo comprar directamente porque ya los cupones vienen aplicados. Pero si te quieres complicar la vida, a mí me encanta complicarme la vida, pues aquí puedes complicártela metiendo los cupones de descuento a mano, ¿vale? 72,81 no es el precio que vas a pagar. Vas a pagar un 66% de descuento, menos con el código PTV que está apareciendo en pantalla. El PTV66, ¿vale? ¿Y cómo se aplica? Ahora te voy a enseñar, no te preocupes. Tenemos también el Office 2021. Estos serían dos unidades que recibes en tu correo electrónico, ¿vale? A 115,94 lo divides entre dos unidades que estás comprando y recibes en tu correo. Y a eso le aplicas un 66% de descuento. Tenemos un 50% de descuento, un código diferente, PTV50, para los productos Windows. En este caso, para Windows 11 Profesional, lo tendríamos 26,61, pagaría 13,30 y pocos céntimos. Y el Windows 10 Profesional Key para un PC, una licencia, 15,17, pues estaría en la mitad. 7 euros y pico, lo que has visto al principio, ¿vale? Simplemente que tienes que meterle el cupón aquí a mano. Vale, te registras en la web tu correo, un usuario que tú quieras, la contraseña que te dé la gana. Y un correo legítimo, que funcione, porque ahí es donde vas a recibir los productos. Le damos en añadir al carrito. Yo voy a regalar este producto, ¿vale? A las personas que os estéis quedando todo el vídeo. Yo voy a regalar este producto. Solamente una persona lo va a poder disfrutar, lógicamente, porque es una licencia lo que estoy comprando. Así que lo voy a comprar y lo voy a regalar. Metemos aquí el código PTV50. Vamos a aplicar descuentos y ahora vamos a tener el precio ya con el descuento aplicado. En este caso, un 50%, sería un 66% de descuento. Si fuera un producto Office, con el PTV66. Pero el PTV66 no vale para productos de Windows. Pero, oye, está genial un PTV50, un 50% de descuento. ¿Vale? Está brutal. Remitar pedido. Podemos pagar con tarjetas virtuales. Cualquier banco hoy día trabaja con tarjetas virtuales. Es lo mejor, es lo que yo recomiendo siempre para compras por Internet junto con Paypal. ¿Vale? Así que vamos a hacer el pago y ahora mismo estoy comprando. Bueno, como ya estoy logado, le damos en Place Order. Importante que estés logado en la web, ¿vale? Eso es muy importante. Y ahora vamos a efectuar, completar estos campos. Estos son los campos que tienes que meter tu tarjeta virtual, ¿vale? Pues básicamente rellenas todo esto y hacemos el pago. Y de nuevo, ah, no, no estoy con nosotros. Hacemos otra pausa. Pues bueno, entre unos minutos aquí tengo el pedido. Así como lo recibís en vuestro correo electrónico, sin ningún tipo de problema. Y esta es la clave de licencia que yo os regalo. Para vosotros, tened en cuenta que solamente una persona va a poder disfrutar de ella. En el momento en el que la activéis desde Windows, pues lógicamente se va a gastar. Es una licencia. Para todos los demás, tenéis todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo. Os recomiendo muchísimo, sobre todo la primera página, la Spring Shaler. Porque es un recopilatorio de toda la oferta, con todos los cupones ya, descuentos aplicados y todos los productos. Y los ves directamente ya con los precios finales. Así que, esperad un vistazo.